Por cada película animada que Disney ha producido a lo largo de la historia de 80 años del estudio, hubo varias películas que se perdieron en el camino. A continuación te mostraremos 8 proyectos cancelados que se quedaron apartados de Disney. ¡Vamos con el video! 1. Rondal habría escrito los Gremlins con la intención de convertirlo en una película animada de Disney. Los protagonistas son unos simpáticos monstruos que no paran de hacer travesuras. En la historia que se cuenta, al principio estos personajes tienen mucha maldad, pero durante el libro se les enseña a reparar cosas en vez de destruirlas. El libro fue un éxito, pero por problemas de copyright se abandonó la idea. 2. Los trabajadores de Pixar ya estaban trabajando de manera independiente en una secuela de Monster Inc. antes de que Disney adquiriera el estudio años después. En ella Mike y Zully viajaban al mundo humano a ver a su amiga Boo, pero su familia se había mudado de casa. Entonces viajaban por el mundo viviendo aparatosas aventuras para encontrar a la niña. El estudio Disney desestimó la idea, aunque se llegó a rodar la secuela de Monster University. 3. My Peoples iba a ser una película ambientada en los años 40 en Texas. Era la historia de dos adolescentes que se querían, pero sus familias estaban enfrentadas, como Romeo y Julieta. Entonces el muchacho creaba una colección de muñecas, y éstas serían poseídas por fantasmas que le ayudarían. Chicken Little se grabó en vez de esta película, y ya nos habló más de ella. 4. New trataba del último tritón de patas azules macho que habitaba la Tierra, y tenía que vivir una aventura para conseguir procrear y salvar el destino de su especie. Tenían pensado estrenarla para el 2011, pero la película Valiente la sustituyó. Tras discusiones creativas entre los directores de animación, se canceló, aunque por internet hay mucho material de este proyecto, que quizás nunca ve a la luz. 5. En la película Freddy Cat, los dos protagonistas, el gato Oscar y la cacatúa Corina, ambos viven en apartamentos lujosos en Londres. Un día Corina desaparece, y Oscar es acusado de su muerte. Entonces Oscar comienza una investigación al más puro estilo Sherlock Holmes, en busca de ella. Hay numerosos bocetos y material en internet, pero desecharon la idea porque pensaban que era demasiado oscura para los niños. 6. Lewis Prime fue el cantante que le dio la voz al mítico oso del Libro de la Selva. Tuvo tanto éxito que se propuso una idea para que protagonizara su propia película. El argumento es de que el oso trataba de escapar del zoológico, junto a un grupo de ratones. Sin embargo, el cantante que le daba voz cayó enfermo con un tumor, y perdió la vida años después. Por desgracia, no se pudo realizar, y la idea se convirtió en la película de los rescatadores, de 1977. 7. En 1980 se pensó en una película parecida a fantasía, pero con ritmos y músicas de todo el mundo. Había varios cortos animados con diferentes músicas muy distintas entre sí. La película no se realizó al final porque pensaron que el tema no era suficiente interesante. Algunas ideas se incluyeron en Fantasía 2000, película de culto de Disney. 8. Chanting Clear contaba la historia de un gallo que gobernaba sobre muchos animales de corral. Los animales le hacían caso porque creían que él era el responsable de que salía el sol todas las mañanas. Entonces los problemas llegan cuando entra en escena animales nocturnos, como murciélagos y buitres, los cuales quieren apoderarse del lugar. La película no vio la luz porque los productores no vieron al gallo como un protagonista verdaderamente simpático para que triunfara entre los más pequeños. Estas fueron las 8 películas canceladas de Disney, que de verdad, algunas de estas películas son interesantes. Pero a ti, ¿cuál de estas te gustaría ver en la gran pantalla? Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante no olvides comentarlo.